...y para que se lo convirtiera. Vamos al 84, la revancha para Independiente en este segmento. El 2 a 0 por dos goles de Dertizia. Este es un golazo que hace un tipo que hace pocos goles. La porrota de Barberón. 3-2. Inmediatamente el empate. Perdón, este es el segundo gol de Independiente. El descuento sería de Dertizia. ¡Gol así! ¡Gol así! ¡Aguanta, hasta elbaño de ese mi país! ¡Que consayon y con hacia el gallón! Y para hasta donde vas, a somos vos. ¡Y las de mesa paraọn raspar el quemalon! ¡Gol así! ¡Gol así! ¡Gol así! ¡Gracias! 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 gol, el remate, gol, golazo, golazo de Rosario Central, Palma, y estuvo nomás el empate que Rosario buscaba, que bien que le pegó Palma, arriba, la clavó, la encrustó junto a un ángulo, 31 de la primera etapa, Racing 2, Rosario Central 2. Hay penal para Central frente a la pelota Palma, en el arco Esteban Pogani, la posibilidad para el equipo rosarino de remontar este partido, que perdía 2 a 0, ahí está, Palma, gol, gol de Rosario Central, ahí llegó el once de Racing, Walter Fernández, Golombati, el tercer... Gol, gol de Racing, cuando se estaba por cumplir el tiempo reglamentario. Gol, 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 gol ¡Gracias! ¡Gracias!